Porque ciudadanos que utilizan los puentes peatonales nos dieron a conocer de esta situación que pone en riesgo a la ciudadanía que utiliza de manera frecuente el puente porque sobre la parte central existe una rampa de descenso para los jóvenes o ciudadanos que deciden realizar alguna actividad física sobre la parte de la ciclovía y de la trotapista. Ahora existe la rampa de descenso pero la situación complicada es para las madres de familia quienes transitan con sus menores nos hicieron saber que en la rampa le falta parte de la infraestructura para contener o en su medida que represente seguridad. Porque aquí un pequeño de dos, tres años imagínate que venga jugando o que se suelte de la mano del padre de familia pues puede caer fácilmente hacia la parte baja de lo que es los carriles o de la parte central. Ahorita prácticamente estamos en la rampa a un metro y medio de altura pero si nuestro compañero Cristian puede moverse un poco a la izquierda empezamos a subir lo que es esta rampa y caminamos un par de metros. Pues literalmente la altura fácil sobrepasa los 6, 7 metros y representa un riesgo de ahí la importancia que la autoridad pueda colocar pues alguna malla o en su defecto cableado de acero para tratar de inhibir en medida de lo posible que un pequeño pueda caer en esta parte. No sé si lo podamos ver o dimensionar que es el riesgo latente para los pequeños que vienen acompañados de sus padres de familia. Sabemos que las tragedias y los accidentes pueden pasar en cualquier instante y este reporte nos lo hicieron saber algunos ciudadanos que frecuentemente utilizan los puentes peatonales para desplazarse de un tramo a otro de lo que es el Boulevard Ejército Mexicano. Ahí el reporte para que las autoridades del ayuntamiento de Gómez Palacio puedan atenderlo y evitar una tragedia. Valeria, mi primer reporte, regreso contigo al estudio. Rolando, podemos hacer un paneo para ver qué comercios hay en este lugar para que las autoridades acudan lo antes posible. Híjole, Rolando, es que es una situación bastante complicada porque ninguno de estos cuadrantes del puente peatonal tiene protección. Puede ser en la que tú nos dijiste que puede caer un menor de edad o puede ser en las laterales que también son de alto riesgo. Ojalá las autoridades de Gómez Palacio nos estén escuchando y que atiendan este llamado de la población en Boulevard Ejército Mexicano a la altura de Hamburgo en Gómez Palacio por este puente peatonal que pone en riesgo a los menores de edad que muchas veces las mamás o los padres de familia estamos confiados a que es un puente peatonal seguro y tranquilo y no nos percatamos de que no tiene protección en ningún lado, ni tanto de los lados, ni de frente, ni para atrás. O sea, está completamente inseguro este puente peatonal. Rolando, ¿qué comercios hay? Igualidad, si no los podemos mencionar, a lo mejor nada más que se puedan ver en la toma para que las autoridades vayan, si es posible el día de hoy, a reparar este puente peatonal. Así es, aquí frente a nosotros se encuentra una tienda dedicada a la venta de autopartes y accesorios, muy conocida aquí en la comarca Lagunera. En nuestro costado izquierdo está el centro trailero y justo a nuestras espaldas, sí lo podemos mencionar, Paseo Gómez Palacio, muy cerca de aquí. Y imagínate los fines de semana donde familias acuden a este tipo de espacios de recreación. Muchos de ellos, quienes no cuentan con algún automóvil, pues tienen que usar estos puentes para desplazarse de un tramo a otro. Y ahí la importancia para que puedan atender este reporte ciudadano que nos hicieron llegar, Valeria. No, Rolando.